hola qué tal feliz sábado 20 de julio bienvenidos a con todos los hierros un pixis para ghostrimpar hoy con todos seguimos por supuesto con la valiosa orientación para clientes la inversión inteligente en ghostrimpar usted la puede realizar con mis dos cohetes a diario ayer de 2-1 nuestro primer acierto de la semana con el ejemplar vindicat chacha con emisael jaramillo 11 dólares por concepto de ganador y hoy vamos a buscar grandiosos dividendos con esos dos cohetes la asesoría recuerden por el whatsapp más 584 12 279 88 25 recibes para cada jornada dos cohetes de equilates buscando en alto porcentaje ese buen dividendo y las marcas en orden vamos con la orientación para el pixis de hoy 20 de julio observen en pantalla en la sexta las marcas 4 3 7 en la séptima las marcas 5 3 7 11 en la octava las marcas 11 6 2 7 en la novena las marcas 5 2 6 3 en la décima las marcas 4 1 8 6 y en el cierre en la undécima competencia las marcas 1 9 8 mi radial de hoy el ejemplar número 1 bryce khan yun bueno señores recuerden los espero también en mi grupo whatsapp quilatazos mañana con esa gran polla quilatazos para las 11 competencias de la rinconada grupo whatsapp los quilatazos los espero hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.